XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 de la mañana con un minuto, esto es Tele Reportage edición 20290 El PRD volverá a las calles y la CFE realiza los cortes de energía eléctrica en la Chontalpa para exigir respeto a los tabasqueños, anunció el CEN de ese partido El gobierno fijará en su momento un posicionamiento respecto a los cortes de energía que pretende hacer la CFE en la Chontalpa, indicó el gobernador Arturo Núñez A la falta de interés del gobierno atribuyó la dirigencia del PRI los cortes del suministro que aplicará CFE a los usuarios de la Chontalpa Que el ayuntamiento de Macuspana pague los salarios que adeuda desde enero a los regidores destituidos de su encargo De lo contrario le aplicarán una multa económica, ordenó el Tribunal Electoral En los últimos lugares en demanda turística en el país se encuentra Tabasco Le hace falta promoción e infraestructura, señaló la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes La creación de un nuevo organismo empresarial podría concretarse tras el rompimiento de tres cámaras con el máximo órgano de la iniciativa privada, estimó la Cana Sintra La SDED descartó intervenir en el conflicto del Consejo Coordinador Empresarial Subtitular David Gustavo Rodríguez rechazó que el problema afecte la agenda económica del Estado Sin resolverse continuó el conflicto de la central de abasto con bodegueros Se reconoció la SDED, descartó que la salida de Benamar Leyva esté a discusión tras la petición de los inconformes En demanda de programas sociales al gobierno del Estado, indígenas del municipio de Sentla se manifestaron ayer afuera del Congreso local Abusando de las causas institucionales estaría Pemex al declarar que no responderá por las afectaciones a campesinos en protesta Consideró el delegado del CEMPRDista Abraham Ortega Mientras haya líderes que encabecen como negocio las demandas contra Pemex, no se llegará a ningún arreglo con la paraestatal, señaló la CNC De gira por Tabasco como parte de su campaña en la dirigencia nacional del PAN, Gustavo Madero criticó al gobierno de Arturo Núñez por oponerse a la reforma energética A luchar por restituir la riqueza petrolera a los campesinos llamó al gobierno del Estado durante el aniversario lutuoso del caudillo del sur, Emiliano Zapata Tabasco se prepara para aterrizar los beneficios de la reforma energética e intentará consolidar de aquí al próximo año proyectos de infraestructura y conectividad según la SDED La primera estrategia confirmó el gobierno es que para el próximo año quede concluido el libramiento de Villahermosa Además que se pretenden establecer dos corredores logísticos, el de frontera y dos bocas Empresarios participantes del PECOM coincidieron en que la reforma energética les beneficiará para obtener más contratos con Pemex o empresas que le trabajen a la paraestatal Por cierto, anoche se clausuró la vigésima edición de la exposición y conferencia del Petróleo de México Se atoró el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que el Congreso no cumplirá con los tiempos legales para discutir y aprobar la ley secundaria en materia energética Hoy estará en Tabasco la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, se sabe tendrá actividades en la ciudad de Villahermosa Suman más quejas contra el dirigente del PRI Herubiel Alonso, ahora militantes de Comalcalco lo acusaron de favorecer a un grupo político y de falta de oficio Además los PRIistas responsabilizaron a Herubiel Alonso de que su partido sufra una derrota electoral en 2015 por lo que pidieron al CEM poner orden Pero lo celebró, el dirigente estatal del PRI Herubiel Alonso consideró como un PRI vivo los señalamientos de militantes de Comalcalco, rechazó que su cargo de dirigente esté en riesgo Los presidentes Enrique Peña y François Hollande expresaron su firme decisión de fortalecer y relanzar las relaciones entre México y Francia Son las 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes Juventus avanzó a las semifinales de la Liga de Europa, el derrotar 2 a 1 a Lyon, el Porto perdió 4 a 1 ante el Sevilla en cuartos de final de la Europa League Los mexicanos jugaron todo el partido Real Madrid, Bayern Múnich y Atlético Chelsea son los duelos de semifinales de la Champions League Tras el sorteo realizado hoy, el Sevilla y el Valencia se verán las caras en la Europa League, el Benfica contra la Juventus El tri subió un puesto en el ranking de la FIFA, Santos perdió la oportunidad de ser el mejor en la fase de grupos de la Libertadores Cayó 3 a 0 ante el Arsenal, Marco Estrada se llevó su primer triunfo de la temporada Los cerveceros de Milwaukee en Perú su racha ganadora a 6 juegos con una victoria de 6 a 2 sobre los Phillies de Filadelfia En otros frentes los Yankees le ganan el primero, los Medias Rojas de Boston 4 carreras a 1 Washington 7 a 1 a Miami, los Cachorros de Chicago caen ante Pittsburgh 5 carreras a 4 Y Oakland le gana a Minnesota 6 carreras a 1 El béisbol de la Liga Mexicana, los Olmecas vienen de atrás y ganan en 10 episodios 7 a 6 a los Piratas de Campeche Monterrey 5 a 4 a Saltillo, Veracruz caen ante Ciudad del Carmen 10 carreras a 3 Laguna le gana a los Diablos 9 por 3, Reynoso 8 a 5 a Aguascalientes Monclova tinto en sangre, le gana a Tijuana 7 a 6, Yucatán 1 a por 0 a Oaxaca Y Quintana Roca y Antepuebla 6 carreras a 5 Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Gracias por ver el video